Miren amigos, en este video les voy a enseñar Vamos a este Era un árbol, pero ya lo cortamos Volvió a retoñar Lo vamos a sacar desde las raíces de abajo Este era un paraíso Pero pues estos, nomás lo que producen es sombra Entonces lo que vamos a hacer Vamos a meter este árbol de lima, miren Es lima mexicana Aquí lo tengo en esta cubeta Está muy, ya muy chica Para el árbol Porque aquí así sigue, miren Miren, miren El árbol sigue, sigue, sigue Ya tiene aproximadamente Que será Unos nueve, nueve pies Que viene siendo unos tres metros de altura Hasta allá, miren Hasta aquí era mi mano y todavía está muchísimo más alto Casi como un metro, todavía más para arriba Si está en esta maceta Pues ya le falta su lugar definitivo Donde va a ir Y en este caso les digo Pues como ya está grande Lo vamos a poner aquí Voy a Ya le escarbe ahí bastante profundo Voy a cortar las raíces todas Para sacar el tronco Echarle su tierra buena Y lo vamos a plantar este aquí Ahorita Ahorita les voy a mostrar Ahí está ya, mira Ya queda el hoyo bien hecho Para plantar el otro árbol Miren la luchar de esta tierra Esta tierra sale muy buena La vamos a poner en la parte de abajo Una poca Una capita Así, miren Después vamos a preparar otra Para revolverla Con esta Se revuelve Ahorita nomás le voy a poner una capa Así Mucha poquita de esta Revueltilla Así, miren Para que rápido Empiece a agarrar las raíces Esa tierra les digo Sale muy buena No, ya la tengo Yo bien caladita En mis árboles Se agarran rápido Y es nomás con una poquita Ya después ya nomás Se le echo una capa En la mera parte de arriba Como cada unos cuatro meses Y con eso se van Rápido los árboles para arriba Miren ya hay más o menos Que se mire como el 50 y 50 Y aquí vamos ya Miren Ojalá Miren nada más Está llenito de raíces Y hasta querían correr para abajo Miren nada más Esta así Para que queden apuntando Para allá Métela esa Esta ya O ahí detenlo ahí Para que se metan así Espérate Así lo que tiene Es que esta está en una espinuda Pero No hay así Acá está esta otra Ahí está ya Miren Ahora sí Redúmbale ahí la tierra Échale poquita de esa más Del costal Basiárselo casi todo Más 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 Échale Sin miedo al éxito Esto Ahí está Así le echas De ahí De ahí De ahí Del montón Ese Y me de la Revuelve Más Échale más Como dos Palabras Más 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 Y aquí También le voy a echar Pero pura De esta Voy a echar Una capa Como le digo Una capa Arriba Ya una vez Que esté Este Como aquí Pues siempre Le echo Aguas Entonces Ya no más Echándole una capa Arriba Y con eso De esta Pura De esta Échale Basiársela Toda Allá Arriba Lo que voy a echar Le voy a poner Agua Bastante Para que Resienta Nuestro Arbolito Lo menos Que sea Posible Miren Desde acá Viene Imagínense Estoy Hasta De puntitas Como les digo Está grandísimo Mira Si le mido Por cuartas Si le doy Es una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No pues Unas Veinte cuartas Más o menos Porque miren Ahí está Así Y hasta allá Miren Entonces Ahorita Pues déjenme Le echo Pues el agua Pues ya está Miren Pero así Como les digo Hay que echarle Abundante agua Para que Resienta Lo menos Posible Que sea Y rápido Va a empezar A agarrar La raíz Se van a agarrar Abajo Como pueden ver El árbol Lo ponemos A lo que es El nivel De la maceta Donde venía Miren Miren Ahí queda Un poquito Como Bien poquito Para abajo Vamos a dejar Vamos a dejar Que se consuma Un poco El agua Y después Le vamos A volver A echar Miren Miren Ya que se consumió Esta agua Le vamos A echar Más Tiene que Queda La tierra Bien mojada Para que no Resienta El arbolito Que me da Ya la lumbrito Hacer su trabajo Ya con este Otra agua Que le estoy Ya va a quedar Muy bien Miren Ya aquí Tengo el hoyo Para meter Otro Aquí tenía Este Que era De guaje O guay Como le llamen Ya lo cortamos Ya este Ahí se va a acabar Su ciclo Este le eché Poquita Tierra También abajo Pero aquí Casi no le voy Echar Porque Aquí siempre Lo mantenía Con pura Tierra buena Entonces Aquí lo tengo Ya Es uno De manzana Que les voy a enseñar Miren Igual Este lo sembré De semilla Miren Ya Está Grandotote Ya este Ya Para la vuelta De año Ya está Bueno Para producir Lo va Ahorita Lo voy a plantar Aquí Les digo Este lo puse Desde semilla Y ya Ya tiene Dos años Y medio Entonces ya Tres años Ya cumplió Tres años Entonces ya Para la vuelta De año Este pues ya Va a dar fruto Y más como Lo vamos a tener En la tierra Entonces Se va a agarrar Mucho mejor Va a crecer Más Porque miren Hasta como Se bajó La tierra Hasta abajo Lo saca Uno Le rellena Uno de tierra Pero pues Se vuelve a acabar La tierra Y en este caso Miren Se bajó Hasta abajo Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Le vamos a cortar La parte De acá De abajo De todas maneras De estos botes Tengo yo Mucho Entonces le vamos A cortar El fondo Para no batallar Y poderlo Meter fácilmente Aquí le metemos La navaja Miren Les digo Pues de estos botes Tengo yo varios Entonces no Esos No me afectan Que Se eche a perder De todas maneras Ya este Ya está Quebradillo De un lado Miren Miren Aquí está La quebrada Ven Miren Ya las raíces Ya no tenían Espacio Ya Ya pedía Gritos Ya Ponme En un lugar Ponme Y pues Si Aquí lo tenemos Que ya lo vamos A poner En este lugarcito Ahorita Les voy a mostrar Y pues Aquí vamos Miren A ver Dale 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 Así Levantan Así Ya Lo sacamos Miren 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 Y la vamos A poner Sus Sus palos Para que Los detenga Bien Este es Más Este Le voy a cortar El gollete Hasta aquí Y se lo voy a dejar Puesto ahí Por aquí Así Nomás Para que sea Donde le eche El agua Ahorita Les voy a mostrar Como Ahí está Miren Hasta aquí Está muy Está muy delgadito Está muy delgadito Miren Ahí está Ya listo Miren Igual Esta manzana Y esta manzana Que sale Bien dulcita Bien jugosa Como les digo Lo bueno Es que Se maduran En el árbol Eso es lo bueno Ahorita le volvemos A echar más Ya que se consuma Y aquí está Ya amigos Miren Como unos Seis pies Y medio Más o menos Aquí lo que hago Yo Los amarro Con algo Más o menos Grueso Así Porque si no Luego Esto es lo que Le pasa A uno Miren Se mete Como si Ahí se había metido El alambre O de la otra Las cosas Es Si le pone Uno alambre Estalo Revisando Seguido Para que no Se meta El alambre Porque como El árbol Va engresando Miren Aquí ya se va Metiendo Este Entonces Hay que Quitárselo Para que no Nos pase Eso Porque si no Después Se va engordando Nomás El palo Abajo Y Arriba No va A pasar Nada Para arriba Apenas Iba Como queriendo Se mete Ahora Hay que Cortarle Todos Estos Chupones Aquí Porque Nosotros Queremos Que nuestro Árbol Se extienda En la Parte De Ya Estos Se los Voy a cortar Ya Ahora En las Fechas De que Lo voy A podar Le voy A cortar Estas Aquí Así Miren Aquí Por ejemplo Esta que Lleva Este retoño Aquí Lo voy A cortar Aquí Más o menos Como la mitad En este Le puedo Cortar Hasta Aquí Esta Otra También Cortarle Si no Esta Se puede Quedar Así Miren Muchos Retollos Nuevos Aquí En la Punta Le vamos A cortar La puntita Aquí Por aquí Así Para que Siga Esta rama Aquí Que está Y Así Le vamos A motivar Al árbol A que Crezca Y Se ponga En mejores Condiciones Pues Bueno Amigos Del Youtube Espero Que Mi Video Les Haga Gustado Si les Gusto El Video Pongan Que Les Gusto El Video Suscríbanse En Mi Canal Y Recuerden Mi Facebook Ciencia De Felipe Muchas Gracias